La Comunicación Telefónica Sí, se tomó la decisión de cortar la calle porque se clausuró desde la provincia al basural, que ese basural depende de la mayoría de la gente, de los pibes acá del barrio que viven de eso, entonces, porque no teníamos respuesta, así que se tomó la decisión de cortar y llegó el señor Hugo Burgués, se acercó el Aucha Vega, Araujo, así que esperamos una respuesta y subimos ahí hasta las 5.30 esperando hasta que llegaron una respuesta al intendente de que se iba a tirar la basura de nuevo, se iba a abrir a tirar la basura en donde era la fábrica, que antes se reciclaban los residuos, así que por ahora van a tirar ahí todo lo que es botella, todo eso para que puedan trabajar los muchachos, y mañana tenemos una reunión con el senador y el intendente a las 9 de la mañana, para ver qué respuesta tenemos. Ajá, ¿y qué están pidiendo, por ejemplo, ustedes oficialmente? Que no se cierre o que den una solución, no sé si un puesto de trabajo, porque no hay para todo, pero al mar una cooperativa y que ellos tengan un mejor vivir, ¿viste?, porque son muchos jóvenes los que trabajan ahí, así que vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, son mucha gente, me decías, ¿no? Y alrededor de 50 familias trabajan ahí en el basural, entre el día y la noche. Ajá, ¿y qué están esperando ahora la reunión con el intendente y el senador mañana? Mañana, sí, un grupo se va a quedar acá y otro grupo va a ir a hablar con el senador y el intendente de la municipalidad, porque también hay rumores que parece que la basura la llevan a Figuera, ¿viste?, pero no sé, son versiones, no sabemos todavía, mañana vamos a saber bien qué pasa. ¿Y no se sabe por qué le clausuraron al basural? Mirá, no tengo, no, que yo no sé por qué la blanquizura, sé que se puede de la provincia, no de acá de Villa. Claro, claro, claro. Bueno, en principio no va a haber piquetes mañana tampoco, digamos. No, 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 van a estar un grupo así atento acá, que va a quedar mientras nosotros vamos a ir a ver a la municipalidad. Y según la respuesta que sea, se cortará la calle de nuevo. Claro, claro. Bueno, estaremos atentos entonces. Te agradezco mucho, Ariel, la comunicación y mañana te volvemos a llamar nuevamente. No, por favor, Elio, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, se levantó finalmente el piquete, Ruta 21 y Teniente Ramos, frente a Barrio San Cayetano.